Música Que frente a esta nueva arremetida, una arremetida más del imperialismo norteamericano contra los pueblos que defienden su dignidad, que defienden su soberanía, que defienden sus principios como lo es el pueblo de Cuba, el Partido Comunista de Cuba y su dirigencia queremos expresar desde el Partido Comunista de Venezuela nuestra solidaridad y el rechazo a las amenazas y a las acciones que desde el más alto funcionario del gobierno norteamericano el presidente de los Estados Unidos ha señalado contra el hermano pueblo cubano señalado, reiterar nuevamente, fortalecer, porque eso no se ha abandonado fortalecer todo lo que tiene que ver con las agresiones, la política de agresión la política criminal del bloqueo norteamericano contra Cuba todo lo que ha sido la agresión conformada por los actos terroristas contra el pueblo cubano en sus distintas expresiones bueno, el presidente de los Estados Unidos ha declarado que retomará con más fuerza esas acciones las agresiones contra el pueblo cubano y contra el pueblo latinoamericano contra nuestra América no han cesado ni un solo momento a lo largo de estos últimos 300 años en contra por parte del gobierno norteamericano han tomado distintas formas, distintas expresiones pero han sido agresiones contra nuestros pueblos y hoy, cuando una vez más se declara y se reafirma que estas agresiones se erigirán con mayor fuerza el Partido Comunista de Venezuela rechaza estas políticas del imperialismo norteamericano de dominación, de agresión contra nuestros pueblos y por supuesto entonces rechaza y condena estas agresiones y por supuesto reitera la solidaridad con el hermano pueblo cubano con el hermano pueblo cubano y con el hermano pueblo cubano